Ahora, entrevista en Hora Cero. Buenas noches, Antonio. Un gusto de escucharte y gracias por compartir el tiempo con vos en la radio. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Alejandro, quería arrancar directamente porque vos conocés mucho este tema. Y el tema del litio me parece que se está convirtiendo como fue en su momento el petróleo, lo que pasó en la Argentina, en el gobierno de Yrigoyen con Mosconi, en un recurso fundamental que además es codiciado por potencias extranjeras muy importantes. Creo que lo dijo la propia jefa del Comando Sur, que es una mujer, hablando del triángulo del litio, porque hablaba de Argentina, Chile y Bolivia. Quiero que me cuentes un poco cómo lo ves vos, que conocés bien ese tema, porque México hizo una jugada muy interesante, el presidente Manuel López Obrador, que fue nacionalizarlo. Claro, Antonio. Mirá, casualmente el modelo, digamos, que tendría que copiar la Argentina es el modelo mexicano. Y hacés hincapié en un tema histórico que es muy real, que fue la fundación de YPF, la creación y fundación de la compañía YPF, que se dio en el marco de un gobierno civil, como era el de Yrigoyen, pero con un general al frente de lo que era la compañía YPF. Eso le permitió al Estado Nacional, en ese momento prácticamente uno de los factores que hizo que Yrigoyen tuviera el golpe del año 30 fue que la Standard Oil se quiso quedar con YPF. Así que fíjate que viene de tiempo atrás el tema de que cuando tenés un recurso estratégico que el mundo lo valora y que no lo tiene todo el mundo, también se te puede convertir en un problema político. Acá está pasando lo mismo con el litio. La Rioja entregó a la Secretaría de Energía un modelo como para ser replicado en el resto de las provincias, Catamarca, Salta, Jujuy, con respecto al litio. Perdón, al litio. Pero ese modelo riojano que es muy parecido al modelo mexicano, básicamente, si querés que te lo resuma en muy pocas palabras, lo que le permite es, al país le permitiría, no es lo que está pasando ni con Jujuy, ni con Catamarca, obviamente ni con Salta, sí con la Rioja, pero le permite al país establecer una normativa única para la explotación, la exploración y la explotación. ¿Por qué? El litio consume agua potable. Claro. Con lo cual, en las regiones donde está el litio, escasea el agua potable. Eso te obliga a quitarle recursos de agua potable a la región donde la vas a explotar. Por otro lado, justamente por ser algo tan escaso, todos los países, incluyendo China, que van camino a quitarle smog o gin y pasar una energía más verde en sus ciudades, obviamente toda Europa, Estados Unidos, se va a encontrar que necesita un proveedor confiable. Entonces, la Argentina tiene el litio, todavía no llega a ser un proveedor muy confiable y la manera que encontraron para tener un proveedor confiable es no permitir que las provincias generen un núcleo de acción conjunta con la nación como para salir a negociar ese recurso que es muy estratégico y hoy estamos realmente muy debilitados frente a esa situación. Por eso el Comando Sur habla de este litio nos pertenece y te direccionan justamente a quién se lo tenés que vender, cómo lo tenés que procesar. Un enviado que no salió en los diarios porque realmente fue una visita, digamos, fue una especie de un adelantado que fue un emisario que envió Elon Musk de Tesla para decir que, obviamente, como Argentina, tanto en Chile como en Bolivia, no tiene, digamos, oportunidad de entrar. Podría entrar en Chile, pero las condiciones políticas de Chile a Tesla y el tamaño del país no lo terminaban de conversar. envió un emisario a la Argentina a decir, bueno, miren, nosotros estamos dispuestos a invertir a partir de los 10.000 millones de dólares como piso para generar baterías y tener una fábrica de autos eléctricos en la Argentina. Eso que así, a primera vista, parece generoso, un potencial para la Argentina, generar empleo, es todo lo contrario. Imagínate que las automotrices de Argentina, lo primero que hicieron fue enviar un mensaje a través del sindicato de ESMATA diciéndole que un auto eléctrico, más o menos, piezas más, piezas menos, tiene 4.500 componentes de piezas, pero un auto que es a combustible fósil tiene 10 veces más. La diferencia es astronómica, con lo cual, imagínate, todos los autopartistas que están en Córdoba, en Santa Fe y en Buenos Aires, lo que es la parte del cordón industrial de San Martín, en el caso del Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, que a su vez ellos son proveedores de Renault, de Ford, de Mercedes-Benz, de todas las fábricas que tenemos en la Argentina. El sindicato que dice, bueno, si es matemático, si vas a poner 10 veces menos piezas, vas a necesitar menos empleado también. Exacto, exacto. Incluyendo que el auto eléctrico, por una cuestión que tiene que ver con el ensamblado de chip y de piezas, necesita más robótica. O sea, digamos, partiendo de la base de que en el ensamblado necesitas realmente más robótica. Así que no es una proporción de, bueno, si tiene la mitad de las piezas, la mitad de la gente. No, es peor aún. Necesitas solo gente que controle la robótica. Con lo cual, el cálculo inicial, el número grande, trazo grueso que hizo el sindicato, fue 35.000 puestos de personas directas a la calle. Y a eso le tenés que sumar lo que significa para CARA, para la Asociación de Concesionarios de Autos. Así que en lo más de acá, digamos, su emisario se fue con la idea de que Argentina no es amigable para ese tema. Y eso hizo de que inmediatamente hubiera un segundo mensaje de la jefa del Comando Sur del ejército norteamericano, diciendo, bueno, podemos entender que no le abren las puertas a Tesla, ni siquiera que lo dejan fabricar baterías. Lo que les pido, por favor, es, entonces nosotros administramos este bien con ustedes. Mirá vos, qué interesante lo que contás. Esa es la situación, en un primer paso, esa situación, Antonio. Ahora, mirá, me hacías acordar una cosa, cuando me dijiste lo de Quintela de La Rioja, pensaba, que también me lo contabas, lo del caso de Morales, ¿no? En Jujuy con Elon Musk. O sea, cómo ellos negocian por parte para dividirte y para sacar provecho, como bien decís. Y esto lo quiero hilar con una cuestión que vos conoces bien y por eso acaba mi pregunta. Da la impresión que he visto desde afuera y analizando los datos, a todo este sector, digamos, a lo que es Estados Unidos, el Comando Sur, estos empresarios ligados a Estados Unidos, les convendría que esta elección la gane juntos por el cambio. Porque de esa manera el litio sería, ¿no?, más fácil de obtener de Argentina. Totalmente. Una, más allá de las cuestiones ideológicas, solo por lo que vimos gobernando, tanto cómo gobierna Junto por el Cambio y cómo gobernó, por ejemplo, Cristino, lo que fue el kirchnerismo. O sea que, hasta dónde llegan, ¿no?, los intereses, que vos conocés bien todo este tema geopolítico. Totalmente, Antonio. ¿Cómo ves que pueden influir en una elección tan clave como esta, teniendo al litio ahí tan cerca y que es un elemento tan importante? Mirá, es muy cierto lo que decís, porque imaginate, hay una parte que no comenté, pero que se sabe, Elon Musk, a su vez, es proveedor del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Con lo cual, si pensáramos como porteños de la ciudad de Buenos Aires, diríamos, del kilo de litio, 100 gramos fabrican autos, 900 gramos van a la defensa, van a la industria de la guerra. Con lo cual, imaginate que encima Argentina entraría a ser un proveedor esencial para conflictos bélicos con países con los que tenemos asociación estratégica comercial, tanto sea como con Rusia, como, en este caso, China, que es el otro gran consumidor de litio, e indirectamente también con la India, que es un gran comprador de alimentos de Argentina, pero que obviamente está, para el Departamento de Estado, forma parte de ese club que tienen a través de Rusia, de Sudáfrica, de Brasil, los BRICS, integra a la India ese club, con lo cual nosotros nos estaríamos metiendo en un conflicto de intereses a nivel geopolítico en defensa. Por eso, obviamente, ellos van a jugar todas las cartas en la comunicación, en la manera de expresar a través de los medios que les son afines, inclusive como algunos que se llaman Infoembajada, por ejemplo, van a influir directamente para que el litio, para que en realidad gane juntos por el cambio, eso le permitiría hacer un acuerdo directo, casi como el que en su momento Macri le pidió al canciller Forí de hacer entre el Mercosur y la Unión Europea, que realmente afecta a los intereses argentinos y del Mercosur en la exportación de alimentos. Bueno, esto sería un acuerdo norte-sur para la provisión, que es lo que no se habla, porque claro, de lo único que no quieren hablar es de ese tema. Ahora, aprovecho tu programa para que la gente también sepa. Si el que viene a buscar el litio es un fabricante de autos, ¿mandás un general de cinco estrellas? ¿No será que del kilo los 900 gramos restantes van para el ejército norteamericano y todo el sistema y la maquinaria de defensa? Pero te mandan a los 100 gramos restantes para decir, no, esto es para que haya sustentabilidad en el ambiente. Bueno, obviamente Cristina Fernández de Kirchner lo sabe, se lo comentó en la reunión que tuvo, y le dejó claro que la Argentina no quería participar en ser un proveedor de la industria bélica. Exacto. Que por más que le hablaran de la modernidad, de que se podría usar para nuevos celulares, 5G, 6G, autos eléctricos, sustentación y todo lo que quieras, en realidad el 90% de lo que ustedes quieren del litio lo van a utilizar en el armamento, ¿no? En lo que se usa hoy en día todo el armamento para, digamos, misiles y para todo tipo de comunicación, hablando del tema militar, se basa en litio. Así que esa es la otra parte que nadie dice, en eso sí te diría que ellos van a hacer lo imposible para que juntos por el cambio ganen las elecciones. Bueno, Alejandro, la verdad clarísimo, te agradezco muchísimo por esta entrevista con un tema tan clave y que los medios generalmente no abordan. Solo una parte. Exacto. Y te queríamos agradecer muchísimo esta comunicación con Hora Cero Periodismo Político. Por favor, Antonio, fue un placer. Buenas noches y muchas gracias. Y bueno, a disposición, Antonio. Un abrazo muy grande. Bueno, pasó por Hora Cero Periodismo Político Alejandro Raeli, titular de la consultora AR y Asociados.